La niña que tenía las lágrimas más grandes del mundo es el nuevo cuento para niños escrito por Yoconda Belli que se presentará este sábado en la Fundación Libros para Niños a las 5 de la tarde y para conversar sobre esta nueva publicación se encuentra con nosotros su autora Yoconda Belli y Gloria Carrión de Fundación Libros para Niños. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, siempre un placer. Yoconda, antes de entrar en materia con tu nuevo libro, tengo que preguntarte sobre el premio que acaba de ganar don Sergio Ramírez. ¿Qué significa que un escritor nicaragüense consiga el premio Cervantes? Una gloria para nuestro país, realmente es sumamente importante porque es el premio por excelencia en las letras castellanas, pues las letras de habla española y Sergio se lo merece. Y mira, ese premio significa como la consagración de un escritor. Creo que Sergio no solamente ha sido un escritor extraordinariamente consistente, constante, que ha tocado no solo la literatura de ficción, sino también ha escrito libros de no ficción, ha escrito sobre Nicaragua, sobre la costa atlántica, sobre Sandino, o sea, ha escrito libros seminales para todos los nicaragüenses, y también es, por otro lado, una persona que ha dado de sí. Entonces, el Centroamérica Cuenta es un ejemplo de ese Sergio, que yo le digo que es como un Quijote, no parece un Quijote, pero tiene esa alma, esa alma de Quijote, porque ahí se metió a la política, trató de cambiar Nicaragua, y salió el desencanto, salió con una nueva vocación de Quijote, que es la de proyectar la literatura nicaragüense en el mundo. Y creo que todas esas facetas de la personalidad de Sergio, que es una personalidad tan completa, son las que lo han llevado a ganar este premio. Pocos escritores se han ganado ese premio, que tengan ese nivel de amplitud de intereses, conocimiento y aportes a su sociedad como Sergio. En cualquier país del mundo, un premio de esta envergadura sería tratado como una especie de fiesta nacional. ¿Por qué aquí en Nicaragua, a la fecha, no hay ninguna reacción de las autoridades culturales o del gobierno? Yo creo que es por mezquindad, sinceramente, no le veo otra explicación. Me parece que ellos son rencorosos, porque incluso fue un compañero de Daniel Ortega por muchos años, y se ganó el premio Reina Sofía Claribel Alegría, no dijeron nada, pero como dicen, no importa. O sea, nosotros el pueblo nicaragüense, yo hoy he pasado toda la mañana recibiendo mensajes, las redes sociales están alborotadas, los twitters, los periodistas. O sea, yo creo que los que pierden son ellos, por no reconocer este enorme aporte a Nicaragua. Y además te voy a decir que nosotros, los héroes que hemos tenido son los de la palabra, porque el único héroe que conocimos por mucho tiempo fue Rubén Darío. Y los héroes que van a quedar parados y que van a quedar para la historia de este país son personas como Sergio Ramírez. Vamos a hablar ahora del libro La Niña que tenía las lágrimas más grandes del mundo. Yoconda, ¿cómo se te viene a vos la idea de libros para niños? ¿Cómo nació, por ejemplo, este en particular? Este en particular nació porque ahora ya tengo nietos, tenía una niña, pues mi niña que ya tiene 24 años, que era muy llorona, y entonces siempre le decía, usa tus palabras. Y eso es algo que para un niño es bien importante saber que puede, en vez de llorar, puede usar sus palabras. Es un aprendizaje, una etapa de aprendizaje. Eso se me ocurrió. Fíjate que así se me ocurren, y se me ocurrió la idea de las niñas con, o sea, que lloraba y lloraba y se acababa de ahogar. Y el trapecio montado, eso sí tenía mi hija, un trapecio en el cuarto. Y se montaba y era como bonito. Hay hechos de la vida real informando esta narrativa. Sí, exactamente. Gloria, ¿cómo se inserta esta publicación en la estrategia de libros para niños? ¿Qué planes tienen para este nuevo cuento? Bueno, nosotros lo estamos presentando este sábado en la sede de Libros para Niños, en la Fundación Luciérnaga. Aprovecho para invitar a todo el mundo que nos acompañe. Nosotros tenemos por política editorial, el Fondo Editorial de Libros para Niños es un fondo que nace con un propósito de fomento de la literatura infantil en Nicaragua y en Centroamérica. Entonces, como parte de ese interés de fomento, Libros para Niños ha tenido la intención de invitar a conocidos escritores nicaragüenses a que incursionen en la literatura infantil. En este caso, tenemos que reconocer que fue Yoconda que nos buscó a nosotros para este libro. Pero ha sido política de Libros para Niños, desde su surgimiento, también acoger e invitar a conocidos escritores que tienen renombre internacional y que le han dado prestigio a la literatura nicaragüense, también incursionen en la literatura infantil que hemos considerado un género, digamos, visto como de menos. Entonces, esa invitación es para contribuir a que se eleve el estatus y el prestigio que debe tener la literatura infantil entre el público general. Yoconda, vos sos prueba de que la literatura infantil es un género muy digno. Este es, creo que, tu cuarto cuento para niños. Sí, porque ya he tenido, digamos, yo escribí la primera vez, escribí un cuento que se llama El taller de las mariposas, que se ha traducido como en 20 idiomas. Y ese cuento fue una novela frustrada, que se me frustró la novela y me quedó la idea del taller de las mariposas. Y un día lo escribí. Cuando escribís para niños, ¿pensás en una edad particular? Porque las habilidades de lectoescritura cambian mucho a lo largo de la infancia. ¿Vas con una agenda de qué años crees que puede encajar la historia o simplemente dejas que fluya y que salga? No, dejo que fluya. Aunque para este sí tenía la idea de que fuera un libro para niños más chiquitos. Porque los otros no son para niños tan chiquitos. Son como para nueve, ocho, nueve años. Pero sí, fíjate que me encantaría incursionar en la literatura para jóvenes, adultos. Entonces he estado pensando en qué escribo. Porque para mí lo que hace el libro es para niños. De incitar a los niños a leer es fundamental para el futuro de esa criatura. O sea, si el niño aprende a leer desde pequeño, si logra esa intimidad, con los padres también. Porque eso, acostarse en una cama con un muchachito, a leerle en la noche, es un momento de estrechar el lazo parental tan importante, ¿verdad? Y entonces yo creo que es bien importante que a los escritores le dediquemos un poco de fantasía. Gloria, para la gente, para los jóvenes escritores que quisieran tal vez incursionar en este género particular, los cuentos para niños tienen que tener una carga aleccionadora, digamos, o basta con que sean lúdicos, con que sean entretenidos. ¿Qué agenda debe llevar un escritor a la hora de querer escribir para niños? Yo creo que cuando se escribe para niños no se diferencia de cuando se escribe para adultos, en el sentido que creo que la motivación del escritor debe ser hacer una buena obra literaria que capte a un lector. Y lo importante es que no se consideren los niños precisamente objeto de enseñanzas a través de los libros, por lo menos no de la literatura. Para eso están los libros de texto cívica o no sé qué. Pero literatura, para niños, tiene la misma responsabilidad o la misma meta, ¿verdad? Y esfuerzo creativo que requiere la literatura para adultos. O sea, no es para enseñarles, es para compartir un escritor lo que quiere decir su historia, ¿no? Y que el niño la pueda apreciar y a través de ella ejercite todo lo que los adultos ejercitamos cuando leemos un libro para adultos, que es todas nuestras vivencias comparadas con lo que está la identificación con el personaje o no, la identificación con la historia o no, la revivida de sentimientos que yo tengo vistos y puestos en el libro. Eso mismo es lo que debe ser para niños. Pero se pueden hacer las dos cosas. Se pueden combinar las dos cosas. De alguna manera, lo que te quiero decir es que cuando vos escribís para un adulto siempre llevas también alguna visión tuya que es una interpretación de lo que es o no es correcto o de lo que es y lo que es una opción. Pero no está... Lo que nosotros nos oponemos porque nos oponemos explícitamente en libros para niños es el didactismo que es un vicio de la literatura infantil del cual se ha venido tratando de salir, ¿verdad? Porque los primeros libros infantiles eran vistos los niños como cajas vacías a las cuales había que decirles qué pensar, qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, el gran desarrollo de la literatura infantil en la última etapa tiene que ver con liberarse de ese esquema del niño como un ser no pensante y vacío el cual vos la tenés que llenar con la gente y darles clases a través del libro. No. Él es un sujeto igual que el otro y lector, ¿me entendés? Lo tenés que seducir. Seducir y todo. Lo tenés que contarle un juez a actos. Le tenés que hacer que él realmente le guste lo que está viendo. Yo conté enhorabuena por esta publicación. Realmente es una edición muy linda con las ilustraciones de Lara Sabatier y me imagino va a estar presente este sábado en Libros para Niños. Sí, claro. Vamos a tener una cosa bien bonita. Los invitamos a todos a que lleguen, llegan. También pueden ir niños. Claro, por supuesto. Pueden ir con sus adultos. Se van a divertir los niños y los adultos. Y lleguen con su paraguas, porque pueden llorar algunos niños. Muchas gracias, Yoconda Belli y Gloria Carreira de Fundación Libros para Niños. Y ya saben, La Niña que Tenía Las Lágrimas Más Grandes del Mundo se presentará este sábado en Libros para Niños a las 5 de la tarde. Y pueden buscarlo después en librerías de todo el país. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias!